Mira como yo acá, yo te hago, oye mi hijo, tú tienes una cruz Pero acá yo tengo el anticristo, la cruz investida Dale Esperado, deja la voz y deja el drama Yo ya te mato a ti, en el día de la mamá La gente te ve a ti, te mato hasta que te salgan canas Dijiste que era Bill, mucho gusto, yo sí se nos ama Se Dios ama, venga acá que va a morder la manzana Mejor yo me robo esto humana Luego de esto me culeo a tu hermana Y luego a tu mamá le hago otra hermana Es pelado, como que te cuidas a mi hermana Si ves que este es marica, no jodas Te vale verga, la gente de pronto aquí Yo no tengo hermana, yo tengo hermano, así que lo que vas a comer es banana Este raperito es raro, obviamente porque lo tienes tú en tu boca Yo como Carlos TV en el boca ¿Sabes por qué? Porque en el partido no se desenfoca El partido no se desenfoca Pero si desenfoca ese propio diente tuyo dentro de tu boca La gente te ve de pronto porque tú eres una loca Señores y señores les presento, el aborto es foca El aborto es foca, mejor cállese en la foca, modo foca Por eso mira, pareces dora, todas las rimas, las infloras Va a llegar el día de la suerte y el día de tu hora Ya de mi hora no llega porque aquí yo soy rapero La gente sabe mis vales que a ti te dejo el pelero Tu significa la palabra foca, te mueves tanto como la droga que le dieron a Stephen Hawking Pero lo controlo con un poco del SD Este mano va a entrar en el EDEN, te vas a morir en el andén Obviamente tu mamá te van a buscar, yo soy el que le den O al EDEN, de pronto te lo digo por tu bien Tu mamá curió tanto desde los tiempos del EDEN Y aparte de eso le dieron y a ti tirando freestyle Tu mamá tiene la chucha fría, le dicen la chucha de Bonay La chucha de Bonay, pero no importa Por eso acá se trastorna Este raperito lo trastorna Y te vas a copiar la rima De un mongólico de Porta O al Porta, esa vaina no te importa Te lo digo, el cuchillo de tu casa no te corta Y sabes que es pelado, y te lo digo con cariño Tu mamá tiene más pelo aquí que el pibe en una propaganda de frutino El aplauso, el aplauso El jurado El jurado, el jurado que pasa vale En 3, 2, 1 El low se la lleva el low desde los viejos tiempos